Por aquí todo muy bien, vamos adelante. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Alguien necesita ayuda, urgente, urgente. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Incendio! ¡Qué incendio más grande! ¡Toca apagarlo! Tengo que llamar a Marshall y el camión de los bomberos. ¡Oh, no! Marshall no contesta el teléfono. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a llamar a Manu. ¡Aló, Manu! ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Manu. Momento. Alguien me está llamando. ¿Aló? ¿Shase? ¡Eh! ¡Es Chase! ¡Eh! Aquí hay un gran incendio. ¡Necesitamos apagarlo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Incendio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya voy para allá! ¡Estamos listos! ¡Eh! ¡He llegado! ¡Y ahora la manguera! ¡Instalemos la manguera! ¡Y ahora abramos el agua! ¡Sí! ¡Hemos apagado el incendio! ¡Muchas gracias! ¡Nos ha salvado! ¡De nada! ¡Es un placer ayudar! ¡Mmm! ¡Momento! ¿Y en dónde está Marshall? ¡No sé! ¡Él no contestó el teléfono! ¡Chase! ¡Tú sigue patrullando las calles! ¡Yo averiguaré qué pasó con Marshall! Marshall, ¿por qué no contestaste el teléfono? ¿Qué sucede? Es que me siento muy enfermo. No me siento muy bien. ¡Manu! ¡Manu! ¿Qué pasó? ¡Hay un incendio! No te preocupes, no te preocupes. Ya lo apagamos, no te preocupes. Tú necesitas descansar, no te preocupes. Bueno, vamos a cubrirte para que estés calientito. ¡Manu! ¡Muchas gracias! Tú eres un verdadero amigo. Y vamos a preparar un poquito de té. Mira, Marshall. ¡Toma! ¡Uf! Jarabe para la tos. ¡Manu! ¡Manu! ¡Tenemos que salvar a un gatito! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Otra vez! ¡Yo! ¡Espérame! ¡Yo también voy! ¡No! 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 ¡Tú te vas a quedar aquí! ¡Recupérate! ¡Oh! ¡Y en el pecho está el gatito! ¡Y ahora! ¡Yo te ayudo a bajar de ahí! ¡Muy bien! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gatito! ¡No tengas miedo! ¡Baja por la escalera! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Baja! 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 ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Muy bien! ¡Es todo! ¡Hemos salvado al gatito! ¡Misión cumplida! ¿Cómo estará Marshall? ¡Hola Chase! ¡Ya estoy listo para trabajar! ¡Marshall! ¡Tú ya te sientes bien! ¡Sí! ¡Sí, mano! ¡Muchas gracias por cuidar de mí! ¡Oh, Marshall! ¡Qué bien que ya estés bien! ¿Y tú? ¿Quieres ser bombero? ¡Chao, chao!